Bienvenidos a Fútbol Selenius y no te olvides en suscribirte. Junior Fernández es uno de los futbolistas chilenos más goleadores que se encuentran jugando en Europa. En la actualidad es parte del elenco del Alanya Sport de Turquía. Ha sido uno de los que tuvo mejor estadística de mayor cantidad de goles en minutos jugados en el fútbol europeo durante la temporada pasada. Los buenos números de Fernández despertaron el interés de un gigante de Grecia. Según medios turcos, el goleador estaría en la mira del Olimpiakos. Cabe destacar que el atacante ha realizado 87 goles en el viejo continente. Desde su llegada a Alemania pasó por Croacia y ahora en Turquía. El lateral Bayron Nieto conversó con el medioaz sobre su segundo año en la primera edición y se refirió a sus ambiciones. Mi idea es seguir evolucionando. Quiero convertirme en el mejor en mi puesto en Chile. Mejorar aspectos del juego que hoy no domino bien y lograr los objetivos grupales. Si se da eso, podemos seguir soñando. Pero ahora el foco está en Antofagasta. El mercado europeo no ha estado lejos de la noticia y menos el nombre de Arturo Vidal. ¿Quién podría dejar el Barcelona? El chileno protagonizó una nueva portada en el diario Sport, donde afirman que el volante ya negocia con el Inter de Milán. Y agregan que el club italiano quiere fichar al jugador Blaugrana. Y podría salir porque busca firmar un contrato largo en un gran proyecto deportivo. Además, desde el elenco culé ven con buenos ojos incluir al chileno en la operación por Lautaro Martínez. Algo a lo que se niega al conjunto italiano, ya que espera que sean transacciones separadas. Conmoción está causando por estos días el crudo relato del delantero colombiano Miguel Ángel Borja, quien denunció la agresión y violación a una de sus vacas en la ciudad colombiana de Barranquilla. El atacante de Junior relató en sus redes sociales lo sucedido. Unas personas llegaron hace unos días y la violaron, la maltrataron y la dejaron. Es un grupo de jóvenes que se las pasan por el sector de Rosario y Virgilio Vargas, consumiendo drogas y creyéndose los dueños de la zona. Es hora que esto cambie. Se dediquen a buscar a Jesús y aprovechen ese tiempo para cosas productivas. El Barcelona entró en crisis luego de las denuncias de corrupción de su reciente renunciado vicepresidente, Emily Roussout, quien dejó el club junto a otros cinco altos directivos, desatando un fuerte conflicto. El elenco catalán negó en un comunicado las denuncias, aunque en una auditoría externa confirmó de acuerdo a lo que publicó el diario Sport, la institución pagó sobre precios, o al menos precios fuera de mercado, por una asesoría comunicacional que hoy está en discusión, y los directivos advierten riesgo de quiebra económica y moral. La Organización Mundial de Salud se cansó del fútbol bielorruso y exige que esta liga detenga su actividad, la cual ha continuado a pesar de la pandemia. El italiano Gianluigi Buffon no piensa en retirarse. El arquero de 42 años se siente en plenitud física y en una entrevista con el canal oficial de la Juventus, anunció que espera seguir en el profesionalismo al menos un año más. Pablo Aránguiz conversó con el medio de SDF y fue consultado sobre si eventualmente jugaría en algún otro grande del fútbol chileno y respondió lo siguiente. El capitán de los azules, Matías Rodríguez, participó en una entrevista y se refirió a la actitud de Jefferson Soteldo. Qué raro, qué feo lo que haya criticado a la U o hable mal, siendo la U el que le dio la posibilidad del gran salto. Obviamente nadie va a discutir la calidad de jugador que es él, pero por ahí también le falta esa madurez y tratar de hacer oídos sordos muchas veces para que no te moleste. Obviamente nosotros al principio fue como, no nos molestó así como, no, no, molestó pero un poquito, porque nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Después lo que opinan los de afuera no nos debería influir en mucho. Cristian Ehler concedió una entrevista en el canal de YouTube del periodista Rodrigo Sepúlveda, en donde se refirió al conflicto del plantel de la selección chilena masculina con Claudio Bravo. Lo que pasó con él en la selección creo que es una falta de respeto a todo lo que él ha dado al país y también un súper poco profesional de parte de todos los que están a cargo y los jugadores también. Entonces, siento que es un trato muy feo. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro vídeo aquí en tu canal Fútbol CL News.